La profesora Lucil Yaniquian, rectora del Colegio Mequitarista, hace 22 años que está en el colegio y actualmente está en la rectoría. ¿Qué tal, Lucián? ¿Cómo estás? Bienvenida a Ciudad Humana. Carlos y Adrián, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Carlos y Adrián. Mi nombre es Luciné, difícil de pronunciar porque es de origen armenio. Ah, bien. Ok. Ahora lo vamos a decir bien. Ya vamos a aprender. Luciné. 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 Como Aluciné sin la A. Luciné. Bien. Y eso que me pusieron tilde, pero bueno, está bueno que nos enseñes vos. Y hablando de que nos enseñes vos, mirá qué buen centro te voy a tirar. ¿Cómo es este proyecto, esta realidad de detox digital en la escuela secundaria? Luciné. Sí. En realidad es una consecuencia de varias acciones que desemboca o termina llevando a esta semana de detox. Quiero ir unos pasitos para atrás antes de eso. Bien. Porque nosotros viendo el uso del celular tan, no sé si la palabra es compulsiva, pero sí como tan, que los chicos no pueden estar sin el celular ni un ratito, los grandes tampoco. La verdad es que todos estamos tan atados al celular, entonces comenzamos a trabajar con los chicos en el colegio en la concientización del uso responsable del celular. Y en ese trabajo, en donde hubo charlas, charlas con profesionales, debates documentales que hemos visto con ellos y debatido, reflexionado, digamos, una serie de acciones que llevamos a cabo. Y finalmente decidimos, una vez al mes, cada, de la última semana de cada mes, hacer esta propuesta de detox de celular. Esto quiere decir que en esa semana los chicos entran de lunes a viernes al colegio, dejan sus celulares en unas cajas que tenemos para guardarlos y los guardo yo en mi oficina durante toda la jornada escolar, queda ahí el celular. ¿El recreo tampoco? ¿Tampoco? Tampoco, porque la intención, el objetivo de esto fue un poco que ellos puedan dimensionar o entender qué les pasa a ellos cuando no tienen el celular. El que sufría por demás, porque hubo chicos que por ahí los primeros días les pareció un horror estar tanto tiempo sin el celular. Bueno, un poco que puedan entender la relación quizás algo tóxica que puedan tener con el aparato. O incluso que puedan percibir qué otras cosas se pueden hacer cuando no tenemos el celular. A ver. Entonces, un poco el tema de los recreos y el espacio del comedor que ellos comparten. Nosotros veíamos también que estaban sentados en el comedor muchas veces comiendo juntos y jugando online. Todos conectados, o sea, nadie hablaba y muchas veces los hemos visto jugar en línea al mismo tiempo que estaban físicamente uno al lado del otro, todos metidos en el celular. Y la verdad que las semanas que hay detox, los chicos charlan mientras comen, hablan entre ellos porque no tienen otra cosa que hacer que hablar. Conocerse más, se ríen, se cuentan cosas, comparten. En el patio aparecen juegos, juegos con pelota, otras opciones que no aparecen si está el celular. Si está el celular, le gana a todos, ¿no? Es como que gana primero, sale primero la carrera y después abajo fútbol, cartas. Pero si está el celular, siempre priorizan el teléfono. ¿Es así, Luciné? Sí, es así. Incluso, no solo porque priorizan, sino, insisto, incluso a veces hacen cosas en conjunto con el celular. Es decir, quizás están jugando algo juntos, pero es a través de un juego del celular. Se conectan todos a la misma plataforma y están jugando online al mismo tiempo. Entonces, lo que se pierden es esa otra conexión entre ellos, en donde comparten alguna anécdota, se cuentan cosas, por ahí puntos de vista, anécdotas, no sé, situaciones que no curlen si está el celular con ellos. Estás nombrando todas cosas positivas, pero empezaste diciendo, se quejaban un poco. ¿De qué? Debes tener de todo, ¿no? Debes tener a favor, en contra. Pero en la casa pasa lo mismo. El padre que dice, deja el teléfono que vamos a comer. ¿Qué te dicen en contra de esta medida? ¿Mi teléfono en una caja? ¿Para qué lo tengo? No sé, me imagino. Al principio, bueno, primero decir que todos los adultos, las familias, lo recibieron muy bien. Yo creo que un poco también vinimos a hacer algo que nos cuesta a todos sostener en casa, porque para que el hijo no use el celular, uno también debe dejar de usar. Y eso creo que cuesta un montón. Entonces, sostener una medida así en casa es muy difícil, porque, ¿qué le digo a mi hijo? No uses el celular, pero ¿qué adulto durante tantas horas puede estar sin el celular? Creo que hoy estamos todos muy atados a eso. Son roles diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo? Son roles diferentes, digo. El papá no es el mismo rol que el hijo. O, por ejemplo, cuando uno tiene que trabajar, por ejemplo, le llega un mensaje de un columnista que está atrapado en la 9 de julio, que hasta mis hijas me decían, atendé, papá, que te estás llamando. Pero bueno, debe haber excepciones. Pero me gustó esto de que los padres se suben a la escuela, que un poco lo decías vos también, ¿no, Carlos? Se suben a la propuesta de la escuela y terminan agradecidos. Sí. Sí. Y los chicos, que al principio por ahí les parecía imposible, nosotros cuando terminó la primera, nosotros lo venimos sosteniendo esto desde el mes de junio. Entonces, ya tenemos todos los meses la última semana de cada mes. Claro. Entonces, ellos ya saben que viene la semana de detox, ya lo saben. Bien. Entonces, pero la primera vez cuando hicimos, pasada la semana, hicimos unas entrevistas a ellos de cómo se sintieron. ¿Qué les pasó? Digamos, a ver cuál era la devolución. Sí. Algunos dijeron, bueno, no me gustó. Ajá. Porque, bueno, a algunos por ahí les parecía que les costó. Pero muchos chicos, cuando les preguntamos, ¿y qué hiciste durante esta semana que no tuviste el celular? Bueno, nombraron un montón de juegos y situaciones que fueron compartidas, como conocí tal o cual cosa de tal amigo que no sabía. Hablamos un montón, jugamos a las cartas, jugamos a la pelota, compartieron como ese tipo de actividades en grupo. Entonces, ellos mismos empezaron a valorar actividades y situaciones que habían surgido a raíz de no tener el celular. Vos en un momento dado me preguntaste, ¿y qué hay en contra de esto? Sí. Bueno, por ahí los preceptores a mí siempre me dicen que cuando está el celular, cuando no estamos en semana de detox, los chicos se portan mejor. Porque, claro, están inmersos. Claro, adentro. Tienen el chupete. Están perdidos. Están en el chupete. Chupete electrónico. Claro. Sí, 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 que cuesta el triple. Acá uno siempre se pone la camiseta. Sí, pero no sé si se portan mejor. Claro, porque capaz se están peleando. No, no peleando. Quizás cuando no tienen el celular, sucede lo que tiene que suceder en un grupo de adolescentes. Hay ruido, corren, gritan, pero como imagínate ciento y pico de adolescentes juntos, es obvio que en un recreo tiene que haber ruido, pero nos desacostumbramos de eso. Porque los chicos en los recreos están metidos en el celular. Entonces las escuelas en los recreos muchas veces pasaron, en la secundaria sobre todo, pasaron a estar como más tranquilos, más silenciosos. Y las semanas de detox hay ruido, porque están jugando a la pelota en el patio, porque se están corriendo unos a otros, porque hay más gente hablando. Entonces volvimos como a esa secundaria en donde hay más ruido cuando no hay celular. Claro, claro, claro. Y los profes también, ¿no? Que tienen que pautar las actividades sin celular a la vieja usanza, Lucine. Sí, eso a veces cuesta, porque nosotros les recordamos, recuerden que la semana que viene es detox. Hagan actividades sin el celular, sin tecnología, pero bueno, hay veces que necesitan, entonces nos piden por ahí, porque los chicos a veces tienen el trabajo linkeado en una cuenta, que tienen que dar el permiso, acceso, cuando abren en otro lugar, entonces necesitan el celular. Pero bueno, la verdad que fuimos aprendiendo todos. Y en los últimos tiempos fue mejorando. Cada vez más fluyó mejor esa semana. Y ya se hizo como una costumbre, ya saben que es la semana que no tienen el celular. Se naturalizó y es posible. A ver, nosotros quiero decir también esto, que cuando hicimos estas charlas, también hicimos charlas a favor de la tecnología, porque somos una escuela que incluso ofrece cuatro horas de tecnología, entre informática y programación y robótica, sin ser la orientación del colegio. La escuela apuesta y sabe que es por ahí. Nadie está en contra de la escuela, nadie, perdón, en la escuela nadie está en contra de la tecnología. Lo que estamos nosotros promoviendo es el buen uso de esa tecnología, que la tecnología nos sirva a nosotros y no que quedemos atrapados, entrampados, ¿no? Con la tecnología. Estaba bueno lo que decía Carlos, que no te lo llegamos a preguntar, pero había como una ley, como una bajada institucional de no más celular. Pero en el medio decían, bueno, pero que cada escuela decida. Y la escuela no se va a poner en contra de todos los alumnos, de todos los padres, si tiene que decidir el rector, ¿no? Que tiene que haber un camino, no puede ser que yo esté en contra o de algo. No me había dado cuenta y yo tengo mi casa, tiene atrás el baño a un colegio. Y yo escuchaba los griteríos de los... De los chicos. De los recreos. Antes. Y hace tiempo que ya no... Ahora me acuerdo y digo, no hay ese bullicio de que salen corriendo a jugar al recreo. Pero de todas maneras, creo que hay un camino complicado. No sé si pensar lo mismo. Es decir, no se puede negar el avance tecnológico, pero hay que dar la oportunidad de la convivencia. Claro. Todos nos encontramos y disfrutamos de charlar, de estar, y todos estamos tentados a echarle una miradita a ver si pasa algo en el teléfono. El problema es ese, es la toxicidad de estar pendiente de si pasa algo. No que te llame el teléfono, sino que vos vas a buscar a ver si hay algo y ya te desconectás del medio. Me parece. Bien. Sí, creo que esa autogestión, autorregulación, de en qué momento utilizarlo. Creo que eso, hay que aprender a convivir, hay que tener una sana convivencia con la tecnología. E insisto que nosotros apostamos a la tecnología, entendemos que es el futuro y es la actualidad, el presente de todos nosotros. Sin embargo, creo que a esa edad, digamos, más chicos, en donde hay como mucho más, como el super yo, digamos, desde la psiquis, donde aparece como más el deseo, las pulsiones, las ganas, y no tanto lo que está bien. El adolescente se mueve más por esas pulsiones que, de una manera como, no tiene esa madurez, ¿no? Entonces creo que es responsabilidad de las familias y de las escuelas acompañarlos en esa formación. Claro. Por lo menos darles la oportunidad de saber que descubran qué les pasa cuando no tienen el celular. Creo que la clave está ahí y que puedan encontrar alguna otra diversión o algún otro entretenimiento que lo único no sea el celular, ¿no? Y, de hecho, nosotros hablábamos con, tuvimos charla con los chicos, con Sebastián Bortnick, que es, digamos, uno de los dueños de Tecno Kids. Hicimos una charla para padres y para alumnos en donde también salió este tema, ¿no? Que qué nos pasa a los adultos también, qué ejemplos damos nosotros a los adultos. Yo les voy a contar una anécdota personal. A ver. Mi hijo va al colegio donde yo estoy trabajando. Sí. Y cuando tomé la medida del detox, de la semana detox, él me dijo en casa, mamá, te voy a decir algo que seguro todos los alumnos piensan, es cualquiera, nos estás matando. ¿Edad? ¿Edad? Segundo año. Segundo año, claro. Entonces, bueno, me dijo todo lo que, como el vocero de los alumnos que no se iban a animar a decírmelo en la cara. Entonces, me dice, y aparte me dice, vos te haces la que no usás el celular y un montón de veces cuando estamos en casa estás todo el tiempo con el celular. Entonces yo le digo, pero yo estoy trabajando, le digo. Me dice, ¿qué tiene que ver lo que estás haciendo? Cuando estás igual, es decir, a veces nosotros, y ahí decía Sebastián, esto traía, ¿no? Que les contaba, el que dio la charla, Sebastián Bortnick, dijo, a veces los adultos, bajo el escudo de que estoy trabajando, justificamos el hecho de estar todo el tiempo pendiente del celular. Porque digo, también uno cuando llega a la casa, después de un día de trabajo, podría dejar el celular en un segundo plano y conectarse con otras cuestiones y eventualmente mirar una emergencia. Porque creo que el 90% de lo que respondemos no son emergencias. Podrían esperar al día siguiente a la hora de trabajo. Y además es adictivo, ¿no? Esto que planteabas vos que lo llamaste tóxico, lo llamaste que no lo pueden dejar, esclavizante por un punto, pero me ha pasado estar en el sillón, ya me voy a dormir, ya no tengo otra cosa que hacer, y no podés dejar. Un video pasa al otro, un reel pasa al otro. Esas redes que tienen videos de TikTok o Instagram que vas enganchando uno atrás del otro, no podés dejarlo. Y te cuento, yo también te sumo una anécdota. Estaba, en uno de los colegios tengo un Instagram de la radio escolar, en donde sigo alguno de los, la cuenta escolar sigue a alguno de los alumnos. Y uno de los alumnos había empezado a transmitir en vivo, durante el aula, y yo tenía la cuenta del colegio, o sea, no era mi cuenta personal, arroba Adrián Filinich o Pepo Filinich, sino que era la cuenta de la radio. Me levanto, miro, viste, y le digo, pero, claro, y se querían, viste, pero como vergüenza, porque te estoy descubriendo, che. Ese, me di cuenta, aluciné. Pero debe haber, como me decía Gerardo recién, millones de pibes que lo hacen todo el tiempo, te están filmando y es pública tu clase. Y eso es peligroso. Y decime una cosa, ¿esto ocurre solo en la escuela? Digamos, después en la casa, ¿no ha habido alguna especie de contagio? Vamos a tratar de que la semana esa en casa también bajemos el ritmo, o alguna cosa de actitud. Mira, Carlos, nosotros cuando hicimos esto, compartimos con las familias toda la seguidilla, digamos, de actividades, el conjunto de actividades que habíamos hecho, la propuesta, y también pedimos desde nuestro lugar que aprovechen esta, digamos, esta vorágine de la que veníamos como nosotros trabajando, para que ellos también se sumaran y aprovecharan en la casa también hacer un mínimo, alguito. Que sé yo, si en la cena usaban el celular, que no lo usen. Que si había, qué sé yo, cuando se acostaban, usaban los celulares, bueno, pongan un horario, alguito, que pudieran ellos también desde la casa ajustar. Hicimos charlas para los papás también. Yo no tengo el dato cuántas familias se sumaron, de qué manera, pero entiendo o espero que alguno se haya sumado a esta movida para, digamos, accionar entre todos. Porque si no, no hay buenos o malos. O sea, yo creo que nadie les quiere prohibir, porque, de hecho, nosotros en cuarto y quinto año, bueno, en hora de clase, los chicos no usan el celular, salvo que sea con un fin pedagógico. Pero en cuarto y quinto año aflojamos esta persecución, entre comillas, de que si usan o no usan, o dónde tienen el celular. Y ahí, por ahí, uno un poco con lo que dijo Carlos sobre el tema de la prohibición de la normativa que salió para las escuelas. Por supuesto que deja como responsabilidad a la escuela tomar esa decisión de cómo manejarlo, la normativa. Y incluso nosotros desde junio venimos trabajando el tema un poquito antes también, con lo cual fue antes de la bajada del Ministerio de Educación sobre este tema. Y creo que no tiene que ver solo con la prohibición. En algún momento los chicos tienen que poder aprender cómo regular ese uso. Porque en cuarto y quinto año, por eso nosotros dejamos que los chicos, digamos, si están en la clase y tienen el celular sobre el banco y les entra un mensaje, lo miraron y siguieron con la... Salvo que uno los enganche jugando algo o estando, digamos, navegando en otros espacios. De costadito está el celular, así, moviéndose con la mano. Sí, sí. No, bueno, son cursos chicos. O sea, uno tiene el profesor, camina, ve, hace preguntas. Y si alguno está dentro del juego, ni saber qué estaba pasando. Pero lo que quiero decir es que cuarto y quinto año, porque en la facultad nadie se los va a prohibir. Si ellos no aprenden esa autogestión del uso del celular, tampoco está bueno. Tienen que salir con esa habilidad también desde la escuela armada, ¿no? Concientizando de que no es el fin del mundo, solo no es el celular, pero también regular la tensión entre un uso responsable y luego conectarme con la clase es también un aprendizaje que tienen que llevarse de la escuela. Te digo que hay muchos padres que están diciendo me cambio a mi hijo a la escuela de Luciné. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hay algún objetivo, algún seguir? Hablaste de la charla con Sebastián, que capaz se puede repetir, pero ¿hay algún proyecto a largo plazo con esto? ¿Cuál sería como el próximo o cómo lo ves vos el próximo paso? Yo creo que nuestro próximo objetivo, no solo por el uso del celular, sino es el uso de las inteligencias artificiales en el ámbito escolar. Porque también es esto, ¿no? Los chicos lo utilizan mucho y hay un mal uso a veces del tema de que me resuelve un trabajo y ya está. Y tiene un montón de cosas que les puede dar, digamos, positivas, de uso correcto, también todo lo que tiene que ver el mundo de inteligencia artificial. Y sobre todo la capacitación de los docentes en el tema. Porque los chicos, cuando nosotros aprendimos algo, los chicos, ya hay cinco cosas más nuevas y tenemos que seguir aprendiendo. Ya quedó viejo lo que aprendimos. Ya no se googlea más, Carlos. No se googlea más en la escuela. Ya directamente se pone ya o el chat GPT y listo. Ya está. Se pregunta todo ahí. Me lo dijeron ayer a la tarde esto, Luciné. Sí. La velocidad de todo esto. Impresionante. Por eso, por eso. Y entonces quizás, bueno, creo que el siguiente paso dentro, por lo menos de nuestra escuela, que ya se viene trabajando, es entender qué tipo de propuestas pedagógicas vamos a estar haciendo a los chicos sabiendo que está la inteligencia artificial y que ellos lo manejan muy bien, mucho mejor que nosotros. Y cómo convivir con estas tecnologías sanamente, aprovecharlas y no quedarnos en los trabajos prácticos que nos hace el chat GPT. Y aprobamos con un 10 y ya está, ¿no? Claro, claro. 10 en el trabajo práctico, 2 en la prueba escrita, ¿no? Ahí tenés la relación que se viene. Luciné. Bueno, muchas gracias por este testimonio. Muchas gracias por la sinceridad de tu hijo, ¿no? De decir, mamá, nos está matando. Y llegó a un punto intermedio para antes de despedirte. ¿Llegaste a un punto de acuerdo ahí con tu hijo? ¿Cómo fue? No, le reconocí que tenía razón. Yo también empecé a regularme en casa cuando estoy de acuerdo a lo que estemos haciendo. Dejo el celular, trato. Es un ejercicio que hay que hacer. Claro, sí. Dejar y revisarlo cada tanto por si de verdad hay alguna emergencia. Sí. Pero no estar todo el tiempo con una notificación que entra. En el segundo tener que mirar y responder. Porque si no es como yo, a mi hijo mismo, individualmente, cada familia, ¿cómo le digo algo que está mal de lo que hace si yo hago lo mismo? Es el ejemplo con el que ellos crecieron. O sea, nos ven a nosotros con ese vínculo. Entonces, la responsabilidad no es solo decirles a ellos, sino también nosotros replantearnos y limitar o regular nuestro vínculo también con el celular. Es para todos. Luciné, muchas gracias de vuelta por esta comunicación. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un gusto. Nos vemos. Chau, chau. Bien, Luciné con este detox. Hay que empezar a hacerlo en casa. Hay que empezar a probar, ¿no? Acá no hay wifi, acá hay charla, ¿no? Es el eslogan de un bar. Hablen entre ustedes. Hablen entre ustedes, ¿no? Hablen entre ustedes, ¿no?